Me siento muy afortunada y muy honrada de poder ser una de las 35 niñas que van a ir a la NASA y estoy muy feliz de poder representar a Barranquilla, poder representar mi colegio y al Departamento del Atlántico. Quiero dejar esos nombres en alto y que sepan el sabor, el folclor y que también Barranquilla voy a representarla y voy a mostrar todo lo que es el folclor. Me quiero llevar mi camiseta del junio, mi sombrero volteado y mi bandera de Barranquilla.